Y ahí estamos para ustedes, escúchanlos, escuchamos Se llama la canción, se llama No Exagero, con mucho gusto Otra de las composiciones, amigo, Giovanni Balán Se llama No Exagero, vamos a encargarlo No exagero, pero me gustas bastante Todo el día pienso el día, cada instante Te propongo ser el amor de mi vida Te propongo ser de mía, porque yo seré tuyo nomás Te propongo tenerte siempre a mi lado Y temarte como nunca te han amado Yo quiero ser tu hombre, cuidarte y ser tu esclavo Un romántico, apasionado, tu loco enamorado Yo quiero ser tu dueño, entregarme por completo Yo siempre te prometo, el que acaricia tu cuerpo Que te llene de besos Yo quiero ser tu dueño, ser el amor de tu vida Para no mirar a nuestra escondida Te propongo tenerte siempre a mi lado Y amarte como nunca te han amado Yo quiero ser tu hombre, cuidarte y ser tu esclavo Un romántico, apasionado, tu loco enamorado Yo quiero ser tu dueño, entregarme por completo Yo siempre te prometo, el que acaricia tu cuerpo Que te llene de besos Yo quiero ser tu dueño, ser el amor de tu vida Para no mirar a nuestra escondida No te llene de besos Vamos a hacer algo con mucho gusto Gracias por continuar con nosotros En unos momentos más seguimos disfrutando de la música Pero ya vieron quién está con nosotros Marco Polo, guapísimo, Armenta Marco Polo se quedó desmayado, no te preocupes Ahorita lo recuperamos Es que de repente se pone celoso, tú sabes Pero no te preocupes, Marco Polo Nosotros aquí te damos la bienvenida No, ahorita al final, no te preocupes Bienvenido, Marco Polo Muchas gracias, gusto saludarlas Hoy con el tema del panteón de nuestra señora alcalde Que sigue dando de qué hablar Hace unos días recibimos una queja, una denuncia Platicamos de este tema, perdón Y se lo vamos a comentar Perfecto, después de la pausa, no se vayan